hola amigos gracias por venir a mi canal este va a ser un unboxing y una instalación y revisión de unas luces traseras de un para un 2018-2022 honda accord hola amigos primeramente quiero dar las gracias a american modified por mandarme estas luces traseras para una revisión y una instalación vamos a ver el unboxing primeramente aquí tienes el manual de cómo instalarlas pero no vas a necesitar esto porque les voy a mostrar cómo se hace primeramente así es como se ve estas son las luces traseras originales de la fábrica déjeme mostrarles las luces que vamos a instalar estas son las luces traseras que vamos a estar instalando este kit te viene con todo lo que necesitas para hacer la transformación esta es una de las herramientas que vas a tener que utilizar son para quitar estos plastiquitos que están cuidando la pieza está el panel este también vas a necesitar un desarmador de estrella y un dado 10 yo los tengo en un taladro pero se puede usar manual vamos a empezar por quitar este panel después de que quitas el panel este hay varios tornillos que vas a tener que remover aquí adentro busca todos los tornillos son varios que se van a tener que remover para poder quitar lo que es todo esto después de remover todos los tornillos hay que empezar a remover lo que son las luces a desconectar ahí está uno ahí está otra y y y y y y y y Y ya está. Ok, ya me vieron como quité esta pieza. Ya la desconecté. Esta cámara no se preocupen amigos. Esta yo la instalé. No es del coche. Esta cámara no va a estar ahí. Pero todo lo demás que hice. Exactamente. Ahora sí vamos a remover lo que son las piezas. Lo que sigue vamos a empezar a instalar las luces. Aquí tengo una. Este lado ya está instalado. Déjame mostrarles cómo. Ahí quedó. Perfecto. Ahora conectarlos. Van a conectarse perfectamente en donde deben de ir. Este alambre aquí. Que está aquí. Que está suelto. Ahorita les muestro dónde va a ir. Aquí se conectan. Este alambre. Ahorita les voy a mostrar dónde va a ir conectado. Ok, vamos a conectar lo que es esta parte. Este plástico que quitamos. Aquí están los alambres. Ya los conectamos. Ahora vamos a presionarlo para adentro. Ok, perfecto. Ya está la pieza. Ahora todos los tornillos que quitaste. Ponlos para atrás. Ok, vamos a quitar lo que es esta luz trasera. Ahora tienes que remover este plástico. Estirarle. Ahora si se quiebran los ganchitos del plástico este. No te preocupes. Te mandaron nuevos. En el kit van a haber nuevos. Después de remover estos dos tornillos. Le puse un poco de cinta. Aquí a la luz. ¿Por qué puse cinta? Ahorita van a ver. Ya vieron qué tan fácil fue para quitarse. Ahora, en el paquete te van a venir estos alambres. Acuérdense de este alambre que estaba suelto. Aquí es donde va a aganchar. Te lo vas a traer. Lo vas a traer todo. Porque tiene que estar conectado con la luz esta de abajo. Déjenme mostrarles. Aquí está la conexión. Ahora utilicé unas colas de rata para cuidarlo. Aquí están. Y aquí le mueves un poquito. Pones el alambre por allí. Remueves este. Que no está cuidando nada. Y ahí lo pasas. Lo pones para atrás. Y ahí quedó. Ok. Conecta todos los alambres. Todas las conexiones. Y vamos a instalarlo para atrás. La conexión se hizo igual. De este lado. Lo corrí por allí. Por detrás de este panel. Y ahí está. Ahora. Ya que terminamos. Ya pusimos los plastiquitos. Ya pusimos las luces. Ahora vamos a poner el panel que quitamos de aquí. Presionar todos los plastiquitos. Y va a estar listo. El panel ya está puesto. Vamos a cerrar la castaña para que la vean. Y prenderlas. Ok amigos. Ahí quedó. Ahí como pueden ver. Está mucho mejor. Ahora. Se ve de lujo. Si quieren algo así en su coche. Aquí va a estar toda la información. En la descripción de abajo. Y. Esto va a ser todo. Ok. Gracias amigos. Y gracias a American Modified. Nos vemos este fin de semana que viene. Que Dios los bendiga.